Estrellita, estrellita, la primera que yo veo Quiero que seas buena y me concedas un deseo Estrellita, ¿cómo estás? Me pregunto, ¿qué serás? Un diamante debes ver, de si tú me puedes ver Estrellita, si te vas, di que no me olvidarás Quiero que seas la primera que yo veo brillando Con sueles, los deseos me hiciste Una estrella en el cielo que tenga Un brillo y tus destellos Estrellita, ¿cómo estás? Me pregunto, ¿qué serás? Un diamante debes ver Y si tú me puedes ver Estrellita, estrellita, si te vas Primera que yo veo brillando Con sueles, los deseos me hiciste Una estrella en el cielo que tenga Tu brillo y tus destellos Estrellita, estrellita, ¿cómo estás? Me pregunto, ¿qué serás? Un diamante debes ver, de si tú me puedes ver Estrellita, 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 estrellita Estrellita, si te vas Concedes los deseos que existen, una estrella en el cielo que tendrá, tu brillo y tus destellos que es la primera que yo veo. Concedes los deseos que existen, una estrella en el cielo que tendrá, tu brillo y tus destellos que es la primera que yo veo. Concedes los deseos que existen, una estrella en el cielo que tendrá, tu brillo y tus destellos que tendrá, tu brillo y tus destellos que tendrá. Gracias.